Directamente de Nueva York, para TV Todo, David y Daris y la banda, ¡show! Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo de todo, dinero y juguete Tengo de esta serie para contacerte Yo no lo llamo, no quiero hablarte Y corté que esté ahí para conquistarte Tengo y tengo, cuando lo quieras, tengo y tengo Y corté, tengo y tengo y tengo y tengo Yo puedo darte lo que tú me expiras Dime mi vida y lo que necesitas Y si tú quieres todo mi dinero Tienes que ofrecerte a mí lo que quiero Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Hoy yo puedo darte lo que tú me inspiras Dime mi vida y lo que necesitas Y si tú quieres todo mi dinero Tienes que ofrecerse a mí lo que quieres Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Hoy yo puedo darte lo que tú me inspiras Dime mi vida y lo que necesitas Y si tú quieres todo mi dinero Tienes que ofrecerse a mí lo que quiero y quiero y quiero Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Tengo y te, lo que tú quieras, tengo y te Dime si te estoy Dime si te estoy